¿Qué es el beneficio de los beneficios fiscales de la empresa familiar? Cuando hablamos de los beneficios fiscales de la empresa familiar, nos referimos a las ventajas fiscales que tienen las personas físicas propietarias de empresas familiares en el concepto que tiene la norma fiscal, que es una sociedad que sea operativa, que el grupo familiar tenga más de un 20% de participación y que haya alguien del grupo familiar que ejerza funciones directivas y que sea su principal fuente de renta. En los impuestos personales de esos socios, las ventajas son en el impuesto sobre el patrimonio habría una exención por el valor de esas participaciones, en el impuesto temporal de solidaridad de grandes fortunas habría también una exención y en el impuesto sobre sucesiones y donaciones una reducción del 99% del valor de la empresa. Cuestión que en Asturias es muy importante porque aún hoy es la comunidad donde el impuesto sobre sucesiones y donaciones es más alto. En teoría no es complicado porque la norma define cuáles son esos requisitos y lleva muchos años en vigor. Lo que ocurre es que en la práctica sí suele ser complicado porque hay muchas interpretaciones de la inspección y de resoluciones administrativas muy restrictivas para la aplicación de dichos beneficios. Entonces es muy importante una revisión constante de que se cumplen las condiciones porque puede haber cambios en esas interpretaciones y también porque en la vida de la empresa puede haber cambios en las circunstancias que provocan el que se deje de cumplir el beneficio fiscal con lo que es importante esa revisión y preocupación continua.